Hoy lunes hubo una reunión a la mañana para ver en qué se encuentra esta situación, a ver si puede volver a haber otro paro durante esta semana. Y en estos momentos está Jorge Reales en el móvil de exteriores con novedades sobre este tema. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Hola Diego, buenas noches. Y efectivamente, esta mañana hubo una presentación de las empresas, de todo lo que son los depósitos, las acreditaciones, para que se vaya chequeando el pago, no solamente de los salarios, sino también del aguinaldo. Eso se va a cumplir hasta el próximo 26 de julio, pero esta tarde, acá en la dirección de transporte de la provincia, en cercanías de la nueva terminal, hubo otra reunión para ver otro tema que tiene que ver con los aumentos salariales para los choferes. Bueno, Jorge Skinner, cuéntenos, esto acaba de finalizar hace minutos, así que es información muy fresca. ¿Qué es lo que pasó hoy? Correcto. Bueno, recién, y la verdad con mucho agrado, pudimos finalizar una reunión a donde encontramos puntos en común, la UTA, las empresas, la dirección de transporte, y digo encontramos puntos en común porque pudimos tener la capacidad de sentarnos y buscar soluciones, con propuestas sobre la mesa. De hecho, los días anteriores, lamentablemente, esta propia dirección se terminó enterando en medida de fuerza por los medios periodísticos, y esto no puede pasarnos porque a cualquier situación de conflicto le vamos a encontrar la solución en una mesa de diálogo, no cada uno por su lado. Bueno, hoy a las 6 de la tarde nos acompañó la UTA, vinieron la gente de las empresas, estamos hablando de las empresas de jurisdicción provincial, de circulación provincial, no urbana. Trajeron una propuesta, fue escuchada por todos los empresarios, se tomó en cuenta, las empresas le pidieron a la gente de la UTA, que nos acompañó la posibilidad de tiempo hasta mañana a la mañana para poder contestarle o hacer una contrapropuesta sobre la misma, y de hecho se quedaron usando un rato el espacio físico de la dirección de transporte, después que se retiró la gente de la UTA, mañana a la mañana van a convocar a los dirigentes para comunicarles a la medida que lleguen, de esta propuesta. La propuesta de la UTA es el 20% que se firmó la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires, que es esta discusión que venía sostenida ya un tiempo largo de paritaria. Bueno, la propuesta era el 20% más un adicional de 16.000 pesos que serían pagados en 5 cuotas seguidas y consecutivas. ¿Esta flexibilidad hace creer que posiblemente exista algún principio de acuerdo? Yo albergo la esperanza de que sí, que se pueda, que se pueda. Creo que no llegar a un acuerdo en la propuesta con UTA o la contrapropuesta que reciban el día de mañana sería retomar la medida de fuerza, que de hecho en Buenos Aires ya UTA Nación está trabajando sobre las provincias que no están pudiendo acordar. Esperemos que esto no nos suceda a Jujuy porque no podemos permitirnos dejar de nuevo al usuario sin servicio de transporte y agrava la situación financiera de cada una de ellas, día no trabajado. Para remarcar, en este caso si existe un acuerdo ya no tendría que haber medidas de fuerza, por eso la importancia de que se pueda dar algún tipo de diálogo en sintonía con un principio de solución. No debería haber medidas de fuerza. Yo la verdad voy ahora a hablar con algunos empresarios para ver qué decisiones pueden estar tomando en este momento, como para ver si me puedo adelantar a alguna situación en particular, pero si esto mañana es aceptado por UTA la propuesta o la contrapropuesta, estimo en mi sentido común de que Jujuy no estaría teniendo nuevas medidas de fuerza por UTA Nación. Jorge. Bueno, Diego, entonces, sí, recordemos que son 72 horas de paro que se había anunciado ya para el transcurso de los próximos días de no haber propuesta, por eso la importancia de la reunión de hoy. Sí, Diego, te escucho. Sí, me gustaría saber la opinión de Skinner como director de transporte, teniendo en cuenta lo que recién decías, que a la mañana las empresas pidieron hasta el 26 del mes para poder terminar de acreditar los saberes, ¿qué piensan si los empresarios van a poder afrontar una suba de sueldo? Porque si no pueden ni siquiera afrontar lo que está pasando ahora, que es lo que ocasiona la crisis con el gremio, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo ve esta situación él como director de transporte? Bueno, ¿cómo ve esta situación de que, bueno, costó tanto para que se pueda llegar a pagar los salarios, que todavía no se termina de pagar, que hay un plazo hasta el 26, como para afrontar estos aumentos que se van a dar? Bien, digo, a ver, no es fácil para nadie. Nadie puede discutir o ponerse en contra de un aumento salarial para los conductores del servicio o para la gente que trabaja en taller y demás. Sabemos que es necesario. Pero también tenemos que tener en cuenta que después de tantos años de haber recibido un subsidio por parte de Nación, es propio el conflicto y el tiempo que tiene que tomar volverse a adecuar a un sistema y a un monto de dinero que hoy lo está poniendo la provincia. Entonces, esto de tomar un tiempo en que las cosas se vayan acomodando, claramente termina generando conflicto entre los trabajadores y la patronal, ¿no? ¿Va a haber una reunión como la de hoy o va a haber otro tipo de comunicaciones para ver si reciben o no esta contrapropuesta? No, en principio las empresas asumieron la responsabilidad de mañana, en algún rato en el transcurso de la mañana, pedir una reunión, calculo que estarán yendo a la sede de UTA o en su defecto estarán juntándose en alguna empresa para o aceptar o hacerle alguna contrapropuesta. Lo que yo particularmente espero es que sea que se acepte la propuesta de UTA o que UTA acepte la contrapropuesta de los empresarios, mañana rápidamente podamos salir a transmitir tranquilidad a la gente de que el transporte en la provincia de Jujuy no va a sufrir una nueva medida de fuerza, ¿no? Bueno, Diego, entonces esto va a ser en el transcurso de la mañana, de mañana, como lo dijo Skinner, lo que nosotros hemos podido conocer de lo que está pasando en torno a esta situación, es que hubo diálogo, que están llevándose esta contrapropuesta los empresarios para responder en el transcurso de la mañana, antes del mediodía, sobre lo que se va a definir en torno al pago del 20% y también esta suma fija de 16.000 pesos. Perfecto, Jorge Reales, muchas gracias, y muchas gracias también a Jorge Skinner, director de transporte de la provincia.